Lamentablemente, Mael Vallejo, el es editor de la sección Opinión en Español de The Washington Post, vive en México y nos va a ayudar a entender qué es lo que ha pasado con una línea del metro que, hay que decirlo, no era tan antigua, ¿no es cierto?, como para esperar tan pronto un accidente de esta naturaleza tan, tan aparatosa, tan brutal. Mael, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes. Así es, esta línea, la línea 12 del metro, en realidad se inauguró hace apenas nueve años, en 2012. Hasta el momento, como bien señalabas, hay 79 personas lesionadas, 24 fallecidas, pero todavía hay muchas de gravedad que permanecen en el hospital. Esta línea se inauguró en 2012 y desde entonces ha tenido muchos problemas. Fue construida cuando el canciller actual de México era el jefe de gobierno de la capital y desde entonces, desde su inauguración, ha tenido muchos problemas, tanto en la construcción, se han señalado muchos fallos, también temas de corrupción. Después vino el sismo, el gran sismo de 2017, lo cual afectó de nuevo las estructuras y bueno, hasta llegar a este punto en el cual la estructura colapsó. Por supuesto, ya se señaló que se buscarán a los responsables. Se habla de un peritaje externo internacional, además de lo que era la fiscalía. Sin embargo, pues por supuesto, ese es el gran tema hoy en México, ¿no? ¿Quién es el responsable de que una línea que se inauguró en 2012 haya colapsado? Exacto, Mael, porque para las obras de esta envergadura, no sé, 10, 20, hasta 30 años no son mucho tiempo, pues o sea, se construyen para que duren, ¿no es cierto? Y México tiene un metro antiguo que ha soportado varios terremotos. Entonces, ¿por qué esta vía se cae en tan poco tiempo? ¿Faltó mantenimiento? ¿Se hizo mal? ¿Cuáles son las especulaciones o las posibles explicaciones sobre lo ocurrido? Así es, el metro de México es el más grande de Latinoamérica, es uno de los más antiguos, transporta 5 millones de personas todos los días, es decir, es un punto neurálgico para la capital en donde se transporta la mayor parte de la población trabajadora. Hasta el momento no hay una investigación clara, aunque el líder del sindicato de trabajadores del metro ya señaló que esto seguramente tiene que ver con un fallo estructural, ¿no? Es decir, más allá del mantenimiento que se le dio a partir de su construcción, seguramente desde que se creó estuvo mal hecho. Esto pasó en una zona elevada, hay que recordar que la Ciudad de México es muy sensible a sismos y también está encima de un lago, por lo cual las estructuras muchas de las veces son bastante frágiles. Sin embargo, como bien dices, en nueve años no es posible que una obra como esta, que costó miles de millones de dólares, esté en tan mal estado, por lo cual, pues bueno, tanto el presidente como la del país, como la jefa de gobierno de la capital, han señalado que van a buscar a los responsables de esta situación. El canciller Marcelo Ebrard ha dicho que él se va a poner a disposición de la justicia, que no ha hecho nada malo, que no tiene nada que temer. Sin embargo, te doy esta pregunta porque muchas obras en nuestra región, básicamente, sufren de estos problemas por corrupción. ¿Por qué no se pone el acero que se debía? ¿Por qué no se coloca el material más resistente, sino el más barato? ¿Podría haber algo de esto detrás de la construcción del metro? Sí, como te señalaba, el canciller Ebrard ya dijo, bueno, de inicio dijo el que nada debe, nada teme, por lo cual se especula que también las investigaciones en su contra no llegarán tan lejos, sobre todo sabiendo que el actual presidente, pues fue el canciller Ebrard, fue el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, y después, pues sí, las investigaciones que han salido desde su construcción reflejan, uno, un aumento en el presupuesto de la construcción en varios cientos de millones de dólares, y después hubo una investigación en la cual el canciller Ebrard estuvo involucrado, incluso se fue a Francia a vivir por algún tiempo a partir de la investigación que se realizó después de que él salió de la jefatura de gobierno, ha habido varios periodos de tiempo en los cuales esta línea estuvo cerrada, estuvo cerrada 11 de las 20 estaciones durante año y medio, a partir de que se encontraron fallos. Te digo, desde su nacimiento, esta línea ha sido, ha tenido muchos fallos, ha sido cerrada, y hay que recordar que en enero de este año, también tres líneas del metro de la ciudad tuvieron que ser cerradas a partir de un incendio en una subestación de control, es decir, hay un tema de falta de mantenimiento claro en todo el metro de la Ciudad de México, muy importante, entendiendo que mueve a cinco millones de personas, y dos, el tema de la corrupción, que esperemos, pues, llegue hasta el fondo de la investigación. Dos preguntas concretas, quería hacerte, Mael, primero, ¿ha renunciado a su cargo el canciller? ¿Ha sido retirado de su cargo? No, no ha sido retirado ni el canciller, tampoco la directora del metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, es decir, hasta el momento no hay ningún responsable, y eso sucede mucho aquí en México, ¿no? Se habla de, cada que sucede un accidente de esta magnitud, se habla de investigaciones, de peritajes externos, de llegar hasta las últimas consecuencias, pero la mayor parte de las veces se queda en eso, ¿no? Como te decía, el canciller dijo que se ponía a disposición de las autoridades y de las investigaciones, pero con esta frase de, el que nada debe, nada teme, pues, seguramente sabe que en el fondo, pues, no habrá una investigación clara y a fondo. La jefa de gobierno actual también ha señalado que se están realizando las investigaciones, pero hasta el momento no hay nadie a disposición. La directora del metro, Florencia Serranía, aún cuando ya ha habido estos accidentes, como te señalaba, este incendio donde también hubo una persona muerta y varios heridos, tres líneas del metro dejaron de funcionar y tampoco ha renunciado a su cargo. Entonces, habrá que esperar, pero, pues, parece ser que va a ser otro de estos casos que queden impunes. Increíble. Pasa mucho en nuestra región. Es como que no dieran cuenta, ¿no? Aunque sean responsables políticos son, aunque no se les encuentre todavía una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. Finalmente, Emael, las otras líneas del metro están funcionando, los mexicanos están subiéndose al metro, ha entrado un pánico para no usar el metro. ¿Cuál es la situación actual? El problema es que no hay forma con el tamaño que tiene la Ciudad de México. Hay que recordar que, junto con la zona conurbada, es una ciudad de 20 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo, por lo cual, para mucha gente es imposible no utilizar el metro, ¿no? Incluso ahora, en esta crisis sanitaria por COVID, no hubo un solo momento en donde el metro estuviera vacío. Esta línea, la línea 12, es una de las líneas que van hacia la zona oriente, es una de las zonas más pobres y más populares. Por lo mismo, es que estaba llena, aun cuando eran las 10 de la noche, por lo cual, en este momento, el metro sigue funcionando, aunque hay algún temor por parte de la población, por supuesto, pero para las distancias que se tienen que recorrer en Ciudad de México y los tiempos, es muy difícil que la gente no utilice el metro para recorrer estas enormes distancias. Me imagino el terror que puede haber pasado la gente que está en ese vagón. A decirlo, para decirlo con claridad, las imágenes son terribles y casi, casi sorprende, si bien el número es alto y todas las muertes son lamentables, que no haya cobrado la vida de más gente, no, porque la naturaleza del accidente es realmente impresionante. Bueno, Mael, seguiremos conversando. Sí, también recordar que eso fue a las 10 de la noche. De acuerdo, si hubiera sido tú a la hora punta, esto hubiera matado mucho más gente. Por supuesto. Muy bien, un saludo especial para México a años que no voy por allá, pero sí recuerdo que cada vez que iba a tomar algún taxi me decían ¿cuánto demora? Aquí no más, 45 minutos. Y yo decía, eso es aquí no más en México. Bueno, así era, muy larga, es una ciudad preciosa. Muchísimas gracias, Mael, lo mejor para ustedes y ojalá, ojalá que se encuentren los responsables, no podemos seguir con tanta impunidad en nuestros países. Un abrazo, muchísimas gracias por la información. Muy bien, eso está pasando en México, son las 2 y 17 minutos de la tarde, esos son los resultados de obras hechas sin el control debido. Una obra inaugurada en el 2012, en el 2021, se cae y mata a más de 20 personas. Increíble. Vamos a una pausa.